Hola a todos, soy Alejandro López, soy ingeniero de calidad software o Q-Engineer y en este vídeo voy a explicaros cómo instalar Postman y cómo enviar nuestra primera petición a una API REST. Hacemos clic, vamos a ese enlace, getpostman.com barra downloads, aquí tenemos la página, elegimos nuestro sistema operativo, Postman se puede utilizar como un plugin de Google Chrome o se puede utilizar el Linux, Mac OS o Windows, en este caso para mi máquina voy a descargar la versión de Windows 64 bits. Ejecutamos la aplicación y me gustaría aprovechar para decir que la instalación de Postman es bastante automática, como podéis ver aquí aparece ese banner en el que dice que se está instalando Postman, no os vais a encontrar el típico diálogo de dónde quiere instalar la aplicación, dar la siguiente, aceptar términos y condiciones, Postman se instala automáticamente en el directorio app data de vuestro usuario de Windows. En el caso de instalarlo con Mac o Linux la instalación es algo diferente, pero podéis encontrar las instrucciones en la página web de Postman. Aquí nos dice que introduzcamos una cuenta o que creemos una cuenta nueva, o bien nos lo hagamos con nuestra cuenta o registramos una cuenta nueva. Esto nos lo pide porque Postman tiene muchas funciones que interactúan con una nube, con el cloud. Entonces para poder almacenar un registro de las peticiones de nuestro trabajo en la nube y poder trabajar compartiendo un workspace, un espacio de trabajo con otros compañeros de equipo, necesitaríamos identificarnos con una cuenta de Postman. Para esta breve introducción no vamos a hacer uso de esto y vamos a hacer clic aquí, skip signing and take me straight to the app, para entrar en la aplicación sin tener que registrarnos o iniciar sesión en Postman. Bueno pues esta es la ventana que se abre, esta es la vista inicial, la ventana inicial de Postman, es la que nos ofrece crear una petición, crear una colección, un entorno, estos son diversas funcionalidades, diversas características, diversos elementos con los que podemos interactuar usando Postman. Nos permite crear la documentación de una API, publicarla, crear un mock server, crear un monitor. Vamos a crear una petición, vamos a llamarla, bueno para esto tenemos que encontrar una API a la que queramos llamar. Yo como soy fan de esta serie de aquí, Ricky Morty, voy a proponer hacer una petición a esta API que he encontrado, la cual es pública, no necesita autenticación y su uso va a ser muy fácil. Vamos a su documentación, aquí podemos encontrar la documentación de esta API, vamos a obtener la lista de episodios. Bueno, aquí podemos ver el esquema, el modelo de los episodios y vamos a ir al primer endpoint que se accede de la siguiente manera. Esa es la dirección para acceder, este sería el ejemplo de la respuesta. Vamos a postman, vamos a llamarla episodios, vamos a llamar esa petición episodios. No le vamos a poner un comentario de momento, bueno sí, le vamos a poner petición para obtener la lista de episodios de Ricky y Morty. Vamos a añadir también una de las mejores series del mundo. Aquí podéis poner cualquier tipo de comentario. Nos dice que queremos una colección. Una colección es simplemente una forma de almacenar peticiones. Entonces, vamos a crear una rápida, se va a llamar episodios. Lo llamamos episodios y guardamos nuestra petición. Vamos a llamarla todos los episodios a nuestra petición. Básicamente hemos creado una petición que se va a llamar todos los episodios, que va a servir para obtener una lista de episodios de esa API y que la vamos a guardar en la colección. De esta manera, hemos creado una colección episodios en la que vamos a almacenar todas las peticiones que queramos almacenar en esa colección. De momento solo tenemos esta. Aquí podemos especificar el método HTTP que queremos utilizar. En esta sección vamos a definir la URL para acceder a ese endpoint. Aquí podemos especificar parámetros de query, métodos de autenticación, añadir headers, añadir algún tipo de body. Por ejemplo, si quisiéramos, ahora mismo vamos a hacer un GET, pero si quisiéramos hacer un POST o un PUT, tendríamos que clicar en RAW y aquí añadir JSON, application JSON. Efectivamente. Vemos también que se pueden introducir scripts. Se pueden añadir scripts que se ejecuten antes de la petición y después de la petición, como por ejemplo, para poder validar parámetros, es decir, para poder hacer pruebas. Podemos ver aquí también que a pesar de que los scripts se definen en JavaScript, no hace falta un conocimiento extensivo de JavaScript para poder crear pruebas automatizadas en POSTMAN, ya que se incluye la generación de diversos snippets de código para validar o hacer ciertas operaciones. Como por ejemplo, comprobar que el código de estado es 200. Bueno, pues vamos a añadir la petición ahí. Esta sería la petición que enviaríamos. Enviaríamos una petición de tipo GET a SPATH, bajo el protocolo HTTP, obviamente, con el host Dicky Morty, RickandMortyAPI.com, especificando el header ContentTypeApplicationJSON. En este caso, como no nos hace falta, podemos quitarlo. Podemos quitarlo ahí o seleccionando... Vale, hay que quitarlo. Estos son unos parámetros adicionales que añade POSTMAN, unos headers adicionales que añade POSTMAN, que se pueden configurar en las opciones de la aplicación. Enviamos la petición. Y podemos comprobar aquí que todo ha ido bien porque el servidor nos ha devuelto un 200 y podemos obtener la lista de los episodios de Rick y Morty. Obviamente, en base al modelo que podemos encontrar en la documentación de la API. Este sería el episodio 2, perdón, el episodio 3, con su título, cuándo se emitió, los personajes que intervienen, personajes... En el array de personajes, por ejemplo, se da la lista... En el nodo JSON de los personajes se da una lista con los personajes, pero con el identificador con el que podemos consultarlo en la misma API, en la sección de personajes. Vemos los headers que nos devuelve el servidor también. Podemos comprobar también el tiempo de respuesta, el tamaño de la petición, del body y de los headers. Y aquí podemos ver una lista de los tests que nosotros hemos definido en esa sección de test en la que podemos definir scripts y podemos ver que la comprobación del código 200 ha pasado. De una manera muy principal, aquí tendríamos lo que sería la barra de tareas de Postman, donde podemos crear nuevos contenidos, nuevas colecciones, nuevas peticiones, buscar las opciones para configurar la aplicación. Esta es una parte muy importante también, porque es donde vamos a definir las colecciones y las peticiones que se incluirán en esas colecciones. Ya dijimos antes que una colección es un elemento de Postman que contiene peticiones. También podemos encontrar la colección History, simplemente el historial de todas las peticiones que hemos enviado, no importa a qué colección pertenezcan. Y aquí, en esta sección, es donde interactuaremos con las peticiones en sí. Bueno, pues hasta aquí esta breve introducción sobre cómo instalar y utilizar por primera vez Postman. Si queréis saber más información sobre esta aplicación y también acercaros un poco a la disciplina del testing y a entender ciertos conceptos y a aprender ciertos conceptos de testing, no dudéis en hacer clic en el enlace que podéis ver aquí. ¡Gracias!